Que a veces, por ejemplo, no, es que yo voy con mi mujer, y mi mujer cae 10. ¿Y sí? ¿Viste? ¿Sí? ¿Eh? Sí, bueno, usted la conoce. Sí, por supuesto, sí. Pero, ¿viste que tiene también eso? Sí, tiene esa templanza, esa cosa agradable. O sea, y... No, no, vos no, de primera vista, así de una, no. Hay que conocerme mucho, mucho, mucho. Un poco más, claro. Un poco más, un poco más. Y después sí. Cinco, seis años. Sí, claro. Bueno, y empieza a aparecer algo. Algo empieza a aparecer. Unas chispitas. Ahí va. Unas chispitas de, ah, unas lucecitas. No, pero hay gente de verdad que tiene esa...